Man arriba gente, man arriba, man arriba, man arriba gente Man arriba, man arriba, man arriba, man arriba Man arriba, man arriba gente, man arriba, man arriba En 3, 2, 1, tiempo Hermano tu sabes lo que te narro Vestimenta es como yo te agarre el mundo, lo vivo a cuadros En los manitos rapeando la parca No tengo vestimenta, tengo vivencia y marcas Si tienes imarca no marcas la diferencia Y por ende tan solo vas a marcar mis consecuencias Yo no eres muy bueno, yo no, yo sigo tu moda Yo sigo representando en la tienda esta cora Dice esta cora, le robo las medias, me dice ahora Le digo señora que ella me implora Claro que es la vestimenta, ella me achora Ella no te achora, con las cosas te lo vende mal Puesto que ella si era chora Así que pasa tan solo te demora Tú vas a comprarle o tan solo va a ser hora Va a ser hora, que te pasa con la señora ADR si le colabora Claro que esa es la señora Ella no sabe de eso, mano Tú eres rima inodora Tú no eres inodora, mucho que contienda Te esperaba demasiado pa' la vestimenta Yo no me visto mientras Tan solo me visto por los canjes que me agotician las tiendas Que buena consulta, es vestimenta de tu Instagram Casi nadie te pregunta Te cago con la junta, esta es vestimenta Y me sueño, espero que aquí se cumpla Que algún día se cumpla Demasiadas reclamaciones que ya estaban a juntas Si, se trago, que me hagan la pregunta Y si le pago mal, luego yo le doy disculpas No sabes lo que tienes ¡Tiempo! Jurados serios de Siria que comen salida en tres Dos, uno Replicó, chao Tres salidas libres Ahora empieza Kiwi Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Y se la damos en tres Dos, uno Cierto Más de R, que luego la boca cierre Si que me cierre Ey, que me castiguen si es que yo R R No a la gente que tan solo cierre Sube las botas o te subes el cierre Cállate la boca hoy de nuevo Me vas en la del nombre Porque yo no juego con esa mierda Porque Kiwi no rima con nada Ahora dime tu rima prefabricada ¿No? Que ves una brincada Solamente es improvisada Pues no me sale de nada Yo no hablo de mi AK Solamente hablo de freestyle Y conceptos de que trata Tú nunca hablas de tu AK Pero no hablas ni mierda El level que tienes nunca lo sacas Tu rima no es berraca Por eso el arco lectivo Joaco A ti siempre te atraca Era Joaca Muy buena investigación sobre su AK Así que las causas ahorita no se tratan Era el freestyle que se saca El que siempre destaca Si tú nunca has destacado Yo sé recién he empezado Mano, y si te he ganado Porque he exiterado Buena mierda Y de tu nombre Si no es por el ticto Nadie se acuerda Brau, salió de esquina Tres, dos, uno Réplica Última réplica Última réplica Última réplica Dos por dos, seis salidas Última réplica Dos por dos, dos salidas Seis salidas Dos por dos, seis salidas Tres salidas Tres salidas Seis salidas ¿Quién empieza? ¿Para qué empieza? Dos por dos Empieza él Empieza él y termina Kiwi Dos por dos Sí, dos por dos, seis salidas Vamos, vamos, vamos Vamos, matense mierda Vamos 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 En la última réplica En la última réplica Y ya la vamos En tres, dos, uno Tiempo No hermano, yo tengo que matarte Porque rapeando así Tú tengas que jordarme No me importa que me caben a veces los miembros Que le explican más las malas jugadas Que los aciertos Las malas jugadas que los aciertos Date cuenta que algo mal tú estás haciendo No, algo mal estoy haciendo Solamente improvisando y respondiendo Tú rimas no es honesta Parejo es tan porque muero sin respuesta No, es que muera sin respuesta Es que muere tu freestyle Por ende no la contestas Mi freestyle siempre te contesta Porque es frita y muero de una manera honesta Otra vez de una manera honesta Yo muero por las balas hasta el día que amanezca Hasta el día que amanezca Hasta el día que mi madre crezca Y a día de reaparezca Luego que habla el rap aparece y luego muere Son cosas que la pasan Luego que pasan en breve Mámame el huevo Y si me muero solamente es pa' aprender Un o otro vuelo A mi mano, mámame el huevo Comen estos otros retos Vamos aquí a hoy en nuevo Tiempo Ok, jurados En 3, 2, 1 Pasa Kiwi Vamos Kiwi